Este lunes continuó la situación irregular en hospitales nacionales. Decenas de pacientes siguen pagando las consecuencias de la falta de acuerdos entre sindicalistas y las autoridades por el pago del escalafón. Esto fue lo que se vivió en el Hospital de Niños Benjamín Blum. No nos atendieron, allá adentro está solo eso. Entonces, mi hijo tenía cita a las 11 de la mañana. Y desde las 5 estoy acá y ni modo, como les digo yo, ellos ven el beneficio de ellos, pero desde la población que somos nosotros, más que todos los niños. Él es uno de los más de 30.000 afectados que este lunes no recibieron atención médica. Pese a tener una cita para su hijo, programada desde hace 7 meses, se regresó a su casa sin saber el diagnóstico. Yo tengo que regresar la otra semana, me dijeron a sacar otra cita. Había que sacarle unas placas a mi hijo de la Piernita, igual no me atendieron. Rodeado de elementos policiales y con decenas de pacientes esperando ingresar, así amaneció el Hospital de Niños Benjamín Blum. La orden, para los elementos de la policía, fue custodiar y permitir el ingreso de pacientes a este centro hospitalario. Uno de los siete, en donde el juzgado de lo laboral declaró ilegales las medidas de los sindicalistas. Lamentar la demostración de falta de capacidad de la ministra de Salud para resolver los conflictos en su cartera, enviando a los compañeros agentes de la policía de los diferentes centros de salud, como Ustraspes, continuamos en pie de lucha, como lo hicimos martes, miércoles y jueves de la semana pasada. Este día reanudamos las actividades a nivel nacional. A pesar que los compañeros estén en los portones, los compañeros de la policía, ustedes pueden ver en el Hospital Blum, los trabajadores estamos afuera, exigiendo el escalafón para el año 2017. Pese a que el juzgado dio un plazo de 24 horas para reanudar las labores, estos sindicalistas siguen firmes. ¡Vamos a deber que nos quiten ir al escalafón! Por lo que se tomaron, las calles aledañas al centro de salud, con consignas y demandas en contra de las autoridades. ¡Lorena Peña! ¡Ministra de Salud! ¡Ministra de Salud! ¡Fuera! Exigieron que se incorpore el pago total del escalafón para el próximo año. Que no importó el hecho de que militarizaran esta institución, pero que los trabajadores estamos reclamando el escalafón. Tuvimos una reunión en la que estábamos acordando algunos puntos que nos permitiera salir de esta situación con la ministra de Salud y que agradecemos a la Procuradora de Derechos Humanos que se dio la oportunidad y se dio su tiempo para establecer esa mesa sin ningún resultado. Lamentar eso, pero dejar claro que los trabajadores vamos a continuar hasta que se incorpore totalmente el escalafón en el presupuesto de salud. La reducción de labores en el Hospital Bloom suma seis días, en los que al menos el 40% de los empleados no han trabajado y el resto de servicios se han brindado de manera irregular. Pese a esto, algunos pacientes apoyan las medidas. Mientras las autoridades amenazan con despidos y sanciones, aseguran no van a desistir de sus acciones y que la reducción de labores a nivel nacional continuará hasta que se logre un acuerdo con las máximas autoridades del Ministerio de Salud y les den una salida viable a su situación. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.